¿Qué dice la gente de la Party 15? Esto está petado, primo, ¿cómo estamos esta noche? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos divirtiéndonos o no? Yo no escucho nada, esto que es un concierto. Estoy yo, en el razo de la mala gente. A ver, a ver qué escucho yo de gentío. A ver, a ver que se lo denuncia. Tenemos aquí a DJ José Rodríguez y yo que va a liar un zipote. Y ahora que se va a peinar para atrás de la gente, ¿viste? ¿Es verdad o no? El fucking gordo, Mazze, primo. ¡Oh! ¡Gir! José Rodríguez. La mamá Liana. ¡Ey! ¡Ruido! ¡Paris 15! ¡Oh! Dos de los grandes ¡Aquí en Bálaga! ¡Voy cabina! ¡Gordo máster! ¡Ostras! ¡Rodríguez! ¡Oh! 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 ¡Voy cabina! 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 ¡Casi nada, compadre! 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 ¡Gracias! 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 Dos de los grandes de nuestro país. Uno de los grandes del Hip Hop en España. Y uno de los grandes, escracheando en el mundo, en la cabina de los domésticos, José Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.